Ahora sí que vamos por el camino que había que ir, venga. Y aquí están los cuatro tontos. Hay alguno más poderoso, este es amarillo. Este tiene pinta de ser bueno por algún motivo. Ahora, poder de la amistad. Lo mismo de siempre, a ver si lo podemos tirar al suelo. Derribo. Dunban. Sángrale. Y no sé por qué a veces esto continúa, a veces se termina. Dunban es raro, ahora que no tiene la esta. Es de Inlanter a lo mejor. El poder de los deseos. El poder de la imaginación, la hará vencer. Y hay dos enemigos detrás mío que no me han visto aún y prefiero que siga así. Saben los puntos rojos en el Mabar, pero no se les ven a ellos. Más poder de la amistad. No, no, no os caigáis. A ver, lo mismo de siempre, tirarlo al suelo y ya luego curaré. Desprotección. Ataque tirado al suelo. Desángrale y no continúa. Necesito curar. Con el tiempo que ya no debe estar muerta, seguramente sí. Llevo un rato mirando el inventario también, eso no cuenta como tiempo. Supone que paramos el susodicho. Curaos. Vale. Ya está. Va a atacar a alguien, pero no, pues está dormido. Lo voy a dormir ahora. Láser bomba. Interesante ataque que nunca jamás hará. Y ya está, dormío. El tiempo está cambiado, se iba a morir de todas formas. Y tres cofres de mierda. Y el poder de amistad no está lleno del todo, pero está bastante bien. Coger cosas, coger más cosas, coger más cosas, más cosas aún, y cosas del suelo. Mariquita índigo aquí dentro por algún motivo. No me he dejado que se recuperen del todo a la vida. Eso ha sido un pequeño fallo mío. No he dejado que pase suficiente tiempo, pero bueno, no pasa nada. Nos juramos. En un momento. Oye, no me mires. Cuál es la amistad para bajar este un poco. Lo mismo de siempre. De siempre la misma combinación. Porque el desangrado es útil. Y si continúa puedo hacerlo de pegarle en el suelo. Y si no continúa, pues da igual. El desangrarlo es útil. Que no me puedo fiar de que esto lo haga por su propia cuenta. Podría correr de ellos, sí. Podiendo los matar, ¿para qué huir? Decía que no quería matar a mucha gente. Hacía esto todo lo mismo, de siempre todo es igual. Tiene muchos culos, vamos a esta mujer. Le cuesta mucho hacer habilidades. Y así tiene que enfriar el arma. O sea, que es ridículo. Es la que más tarda en hacer todo. Vale, aquí veo agua debajo. Y recompensas. Delicidas recompensas. ¿Qué hago? ¿Me tiro abajo? Iros a tomar por culo cien veces. ¿Sabéis qué os digo? Que os den. Me voy al agua. Seguidme si queréis. Me voy a tirar aquí abajo porque lo he visto. Y porque a lo mejor es hasta por donde tengo que ir. Porque el objetivo está más para adelante. Esto es un laberinto grande. Y muchos objetos que coger en el suelo que no voy a coger porque habrá más enemigos que la madre que le parió. Eso mola. Eso brilla. Esto solo se abre para la gente con plumas. Ahora lo sé. Los puentes solo aparecen para los puñeteros elegidos. Zulk no contará, ¿no? Tengo que ir para allá, pero el puente no se me va a abrir. Supongo que tendré que dar un rodeo. Pero la esfera luminosa es la clave. Ahora, ¿cómo llegar a la esfera luminosa? Es la pregunta. Y voy a tener que enfrentarme a un montón de estos enemigos. Me he enfrentado a un grupo más. Y al resto los voy a ignorar. Como quien no quiere la cosa, me parece. Pero, honestamente, luchar con Rey me sale bastante mejor que luchar con el... Nopon. Puedo pasar de los enemigos, ya digo, me enfrentaré a unos poquitos más y luego ya lo dejo. No hay que abusar. Pero de estos pueden darme el nivel y los mato relativamente fácil. A veces. Oh, mierda, he activado los de atrás. Eso es ligeramente peor. Poder de la amistad. ¿Qué pasó con Melia? Melia debe estar muerta por ahí. Debemos suponer. Confiamos en ello. De hecho, lo deseo activamente. Ahora sí. Ahora es cuando patadas en los cojones. Y más patadas en los cojones. Esa barra de vida soy yo, ¿verdad? Porque estoy casi muerto. Me están fijando siempre los de los salidos y nunca en la mía. Qué interesante concepto, que me pueden matar. Como suelo estar lejos... Suelo les hacer más daño. Pero con esta tía no muere la gente. Me pueden matar en muchas ocasiones todavía. No tengo mucho nivel más de lo que debería tener. Así que con esta combinación voy bien. Además, de todas formas, Rain por ahora hace más daño. Rain no, perdón. Boom, bam, porque tiene la espadacheta. Que no debería tener aún. Técnicamente no son mecos, no. Son robots. Estos son los que salían al principio del S. Del juego, cuando teníamos que coger una... Esta. La energía o no sé qué. No sé por qué le he tirado el ataque eléctrico, pero ya lo he hecho. Ataque, dar vueltas. Ataque, desangrar. Y la pared me ha dado la confianza para poder volver a atacar. Y otra vez más. A ver si me está saliendo esto. Suficiente. Son robots, pero no mecon. Es distinto por algún motivo. Vale. Buena pelea. Me ha quedado uno por matar, marita sea. ¡Eh, eh, eh! No, no, no. Defensora y Lunis. O no sé cuántos. A ver. Sulk es más protagonista. Me da igual, Sulk. Defensor o no sé cuántos. Si es de Dunban, va a ser peor. Porque no es el arma cheta del mono. El arma de los monos. Tú, sal. Ay, maravillosa. Amar. Me es libre. Ahora es muerto. Lo de matar monos dio resultado solamente para Doomban, para nadie más. Pero bueno, Doomban está orgulloso de esto, es para subir arriba. O para bajar abajo. Según como lo mires. Esto va a ser para bajar abajo. En lugar de suicidarme como los locos, tenía que haber venido por aquí. O sea. Y por aquí es donde tengo que venir. Vamos a probar el otro camino. Esto no es. No tengo que tirarme para abajo, tal vez es la respuesta. El camino está por el piso de arriba. Esto está subiendo más de lo que pensaba. Bastante más. Mucho más. Y me estoy perdiendo objetos porque esta tía sigue pensando que está en combate. Aunque no puedo hacer nada para sacar el arma ni para guardarla. He vuelto para acá. Está la sala optativa donde estaba. El camino debería estar. Por allí. Dejadme experimentar un momento y a ver si adivino dónde estoy. Por aquí es por donde me tiré. Y luego tendría que ir más para la derecha, pero no puedo ir más para la derecha. Estos enemigos respawnean encima. Y por aquí hay una parte para bajar. Este es el otro sitio para bajar. Pues que os den... Demasiada inercia. Au. ¿Seguro que no es un bug? ¿Seguro que no puedo pasar por el puente levadizo? ¿Por qué el puente levadizo no se levanta para mí? ¿Hola? Puente levadizo, ¿por qué no apareces? ¿De qué otra forma puedo llegar? Hay otra puerta en el lado contrario. ¡Anda la madre que me parió! Joder, me ha quedado un símbolo. ¿Dónde apareces? Dumban desde que llevas el brazo al descubierto. Me has cambiado mucho. Me cago en la hostia. No se me había ocurrido esto en nada. Pero para nada. Diodo verde. Nadie sabe por qué he estado aquí, pero me siento orgulloso. La primera vez que meten esta mecánica en este templo no se me había ocurrido que podía escalar en la decoración de las paredes. Si lo hubieran metido en algún momento antes se me hubiera podido ocurrir, pero... Y mira que está el símbolo, pero... Para verlo. Y también puedo recorrerme eso, pero que le den por culo. Digo, ¿se tiene que dar la vuelta para ir por el otro camino o algo? Este puente está estropeado, pero no. Es la bola del vidente. ¿Visiones? Jefe. Un mono. ¡Hombre! Vamos a derrotar a esto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se derribe toda la fortaleza esta, probablemente. Se parece a Bane. El malo de Batman. Buenas. Es un cíborg. Esto... A dormir. A ver, ¿quieres poner escudos a la gente? Gracias. No, es muy complicado. Pero ahora no va mal la cosa. Y tengo una cura guardada y todo esto. Seguiré haciendo un buen trabajo. Yo seguiré mirando desde atrás. Y de vez en cuando lo dormiré. De forma aleatoria. E inefectiva. E incluso atacar en equipo. Probemos lo de siempre a ver si cuela. Intentar derribarle. A dormir. Fantástico. Ah, qué dedo de culo. No es tan amenazante. De alguna forma es mono, incluso. He dicho esto. Se levanta enseguida. Te hablo solo. No vale nada. No, no, no. Sí que vale. Estaba en los cojones. Fantástico. Hay que dar media vida. Intenta levantarse un montón de veces y falla. Es la forma de caerse que tiene. Pero bueno, de todas formas en cuanto... A ver si puedo llegar a Melia. Honestamente quiero terminar habiendo llegado a ver a Melia. ¿Te acuerdas de nosotros Melia? Y va a decirnos, no, no, que el demonio soy. Voy a llevar un montón de tiempo aquí. Y necesito poner mi escudo. Me van a matar a Dunban y no me apetece. Gran giro. Dunban muerto. No, de hecho... Ha fallado un montón de veces y sobreviviría. Ahora puedo curarle y ponerle el escudo. Dunban no pasa nada. Es invencible. No te preocupes. Lo de inmunidad al daño está chetísimo. Y ya encargaros. Ya no voy a haceros más el combate. Dura muy poco, pero vamos. Está cheto de inmunidad al daño. No pueden matar a quien sea. Un último ataque en cadena para terminar. No creo que haya ningún combate después, salvo a lo mejor... La tía está loca. Que quiere matar a... La asesina esta que quiere matarnos a... A la Melia. Ahora solo otra vez. Que es entretenida de ver. Y ya está. Y ahora la hemos liado parda, seguro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que explote algo. Efectivamente. A ver si podemos terminar esto, honestamente. ¿Me ha dado alguna recompensa el jefe? ¿Jefe? ¿Un cofre o algo? Ah, jefe masca. Da igual. Este camino lleva por algún motivo no especificado a donde tenemos que ir y espero que no esté muy lejos. Pero bueno. Macro pasión. Estoy súper apasionado por ello. Pero vamos ya. Oh, a mierda hay más robots. De los que voy a ignorar. Defensas. Que me importa muchísimo. Vídeo, sálvame. ¿Alguna escena? Poder aprendido. ¿Eso es un poder de... ¿Del árbol de poderes? ¿O lo otro? No puedo comprobarlo aquí ahora mismo. Un momento. Ah, vale. Tengo que ir para arriba. Madre mía. Peligro tiene esto. Ahora. No me fastidies. ¿Podré ignorarle? A lo mejor este es peor. Voy a guardar. Pero no tiene... De todas formas seguro que el juego se guarda dentro de poco. Pero tenemos aquí a otro bicho de estos. Y yo quería ver... Aunque a lo mejor este sí que suelta recompensas. ¿Qué quería ver? Arte. Sí he aprendido algún arte nuevo. Tregua ya lo tenía. No, no me han dado nada nuevo. Debe ser algún árbol... De habilidades. Y creo que debe estar a punto de completarlo, efectivamente. Aumenta la fuerza. Tú ya estás en el segundo árbol. Vale. No. Ahora estás en el segundo árbol. No, tú todavía estás en esto. Este ya lleva la mitad. Nadie sabe cómo. Todos locos. Vale. ¡Ea! Buenos días, caballero. ¿Quiero dormir? Porque opino que deberías. Ah, este creo que tiene menos niveles. Creo que le quitamos más vida más rápido. Parece como más pequeño, ¿no? Debe estar a medio cocinar o algo. ¡Ah, onda! Lo han tirado al suelo. Fantástico. ¡Vuelto abajo, chicos! Ponlemonos de él. Este es mucho peor. Y la recompensa va a ser penosa. Vale. Ahora. Ah, no. Puedo ir por aquí. Vale. Diodo verde. Va a haber otro jefe. Va a haber otro mini jefe de estos aquí en medio, ¿eh? Más claro que el agua. Buenos días. A dormir. ¡Vuelto abajo, chicos! 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 ¿Por qué hay tres enemigos arriba? ¡Ah! No están arriba, están detrás mío ¡Buenos días, caballeros! No los había visto Esta dificultad añadida De esta zona De ese posible solucionaremos lo más rápido posible ¡Buenos días, señora! Por favor, váyateos Váyateos al suelo Y Dumban deshágralo un poco No te dan a disparar a esta mujer ¡Oh, no! ¡Uy! ¿Se te tiran de aquí? ¿Te pueden tirar del escenario? Creo que no Pues te matarán de una, supongo No sé lo que decirte ¡Ea! ¡Macho! ¡Cómo me cuesta matar a toda esta gente! ¡Ya tengo nivel 38! ¡Muérete! ¡Ay! ¡Puede haber hecho un ataque definitivo! Pero no pasa nada ¡Pata en los cojones! ¡No está en el suelo! ¡Pata en los cojones otra vez! Acá ha hecho un rompehuesos Pero se me ha olvidado Y este tenía bonificación después de Galerna ¿Ahora? ¿Cómo estoy consiguiendo enlazar tanto? No entiendo todavía Cuando se activa la cadena y cuando no Rompehuesos definitivamente Oh, eso es bueno Esto es mejor que lo de antes Brazales de Eris Eh... aquí ¿Quién cree brazales de Eris? Ahí te faltaban brazos, ¿no? Crema fresca Eh... es mejor que lo que llevas ¡Qué pijo es eso! ¡Mola! Aunque no pega mucho Tengo algo de fuerza, por casualidad Ah, creo que lo gasté todo Como siempre Todos de fuerza están equipados Tengo un montón de cristales que quieren ser usados Pues defensa etérica, venga Que tiene a poca ¿Esto es para arriba? No creo Esos son objetos Merece la pena cogerlos, creo Uy, me dejó un cofre Que seguro que... Ah, pensé que era el de la misión Dumban deja de hacer eso Vamos a por los objetos Ya, ya, ya Sarla Deja eso 21.000 de dinero Ha merecido la pena Y eran los sitios optativos Y aquí había algo más Salchicha deliciosa Sigo sin saber por qué hay salchichas por aquí Pero... No lo voy a poner en duda ¿Hola? Esto... Ah, un botón Esto no es el suelo donde estaban luchando las otras dos ¿Dónde estoy? Ah, mira, los puentes ahora sí que se me activan Ya sé dónde estoy Ataque e interrumpir combates Existenciales Donde está peleando por su vida la otra Combates importantes de la historia Donde está peleando por su vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!